Como ya saben, solo falta una prueba parcial para terminar el año. Y aunque se los he venido advirtiendo, no todos se han puesto las pilas. Así que luego no se sorprendan con los resultados, ¿eh? Ya se pueden ir. Hasta mañana. Maestra, ¿puedo hablar con usted? Dime, Brian. Lo que pasa es que no me fue bien en la prueba anterior. No, ni en la anterior, ni en la anterior a la anterior. Señor, yo honestamente no creo que así vayas a pasar el año por más que salgas bien en el examen que sigue. No, 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 pero usted no me puede reprobar. ¿Ah, no? No, porque si no voy a perder la beca. Brian, cuando entraste aquí se te explicó que en los colegios privados las becas deportivas están condicionadas al aprovechamiento escolar. Y por lo menos en mi materia tu promedio está muy bajo. Maestra, espérese tantito. ¿Y qué te pasa? Suéltame. Bueno, perdón, perdón, pero entiéndame, no puedo perder la beca. Mira, tener una beca deportiva implica una responsabilidad en ser bueno en la cancha, pero también en el resto de las materias. En tener un buen promedio en todo. Mire, le pido, le suplico que me dé una oportunidad, por favor. ¿Una oportunidad? ¿Para qué? Te lo he venido advirtiendo todo el año, es que nunca te importó. Bueno, no sé, póngame a hacer un trabajo, una exposición, algo. Eso sería darte una ventaja sobre tus otros compañeros y eso no es justo. Pero yo soy el mejor jugador de fútbol de esta escuela. No, 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 no. No, 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 no. Ok, perdón, perdón. Ubícate. Ser buen deportista no te pone por encima de nadie. Si usted no me quiere ayudar, voy a tener que hablar con un entrenador. Solo que recuerdo que en mi materia quien pone las calificaciones soy yo, no es él. Así que, adelante, voy a hablar con él. Va Ay, mi hijito, qué bueno que ya llegaste Qué bueno para que me ayudes a clasificar toda esta mercancía Porque luego ya ves que esos can... canijos Se quieren pasar de vivos y me andan transando como la vez pasada Mira eso Mamá ¿Qué? Voy a perder la beca ¿Qué? Si no paso la materia de la profe Lucía, no tengo beca para el próximo año ¿Cómo que? Pues es que es el último parcial Me dijo que aunque lo pase, no voy a acabar bien A ver, tú me habías dicho que ibas muy bien en todo ¿Qué pasó ahí? Pues sí, voy bien en todo, pero en esa no, mamá Ay, pero ¿cómo es posible? Bueno, ¿y qué le pasa a esa maestra que no te puede ayudar? Que te deje, no sé, un trabajito extra Que te suba los puntos de alguna manera Ya fui, hablé con ella, le pedí misericordia No quiere No, 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 es que de veras es ama Es tu lucha Bueno, ¿ya hablaste con el entrenador? Sí, pero no se puede meter No, no es posible Bueno, no te preocupes Yo mañana voy a hablar con esa maestra Y vamos a ver cómo lo arreglamos Pero eso sí, ¿eh? A ver, en cuanto nos sale tu chistecito No, es que yo no entiendo Cómo es que ese muchacho no va a pasar la materia Si yo estoy duro y duro para que estudie No, sí, no lo dudo Es que también hay que venir de vez en cuando al colegio Hablar con los profesores Pues sí, pero pues es que la chamba Y pues más cuando uno no tiene quien la apoye Pero sí le puede echar una manita a mi hijo, ¿verdad? Lo siento, yo no doy ese tipo de privilegios Apoyo a los estudiantes cuando demuestran verdadero interés Pues sí la entiendo Pero pues es que lo del Brian es el deporte Por algo le aprobaron una beca por el 90%, ¿no? Sí, condicionado a que tenía que mantener un promedio mínimo de 9 Y si reprueba mi materia, no creo que lo logre, señora No, bueno, pues es que no me queda de otra Voy a tener que sacar a mi hijo de aquí Porque yo no puedo pagar una colegiatura tan cara como la de este colegio La verdad, yo lo siento mucho Es que no puedo hacer otra cosa Bueno, permiso Ay, casi se me olvida Mire Yo le había traído este regalito Es oro puro de 24 kilates Ándele, póngasela, se le va a ver muy bonita Me está intentando sobornar Ay, profesora, ¿cómo se le ocurre? Es solo un regalo Por favor, no me lo tome a mal Yo lo tomo como parece Y discúlpeme, ya casi empieza mi clase Bueno, entonces ¿de cuánto estamos hablando? ¿Perdón? ¿Que cuánto quiere para que pase a mi hijo? Me está ofendiendo, señora Ay, por favor, no se haga, maestra En esta vida todo se paga Y todos tenemos un precio La única diferencia es cuánto se va para Hacienda Y cuánto no Así que ¿cuánto? Voy a hacer de cuenta que no dijo nada Váyase Mi hijo no puede perder esa década Sálgate de aquí Si no quiere que hable de esto con el director Váyase, señora, por favor Venga, no quiero que tanquen esos conos Venga Cristiano, apúrate, venga, venga Eso, eso, eso Vámonos, vámonos, vámonos Venga, venga, venga Venga por allá Entrenador Sí Hola, buenas tardes ¿Cómo está? Sí, mamá, ¿le cómo está? Bien ¿Y usted? Pues, mal Vengo de hablar con esa maestrucha Si es que se le puede llamar de alguna manera, ¿verdad? Robles, su apellida, ¿no? Sí, sí, sí Y ya me enteré de lo de Brian Pero lamentablemente no me puedo meter ¿Cómo? ¿Entonces está dispuesto a perder a mi hijo? Digo, le recuerdo que gracias a él Este colegio ha ganado todos los torneos de este año De verdad que lo siento mucho, señora Y yo no tengo ninguna caja de Brian Pero lo que dice la profesora Robles es cierto Para mantener la beca Se necesita un promedio mínimo en todas las materias En todas Bueno, lo que pasa es que si mi hijo pierde esa beca No va a poder seguir estudiando en este colegio el año que viene Es que yo no puedo pagar este tipo de colegiaturas Son muy altas Señora, lo lamento mucho Yo tampoco quiero que Brian salga del equipo Pero pues no ¿Y entonces cómo le podemos hacer? Digo, por favor, ayúdeme Usted siempre lo ha apoyado Señora, me está poniendo en una situación incómoda De verdad Si fuera algo que pudiera resolver yo lo haría Pero pues lamentablemente no puedo hacer nada ¿Qué le dije? Bueno, ¿y si habla con el director? De todos modos no le puedo asegurar nada Oiga Dígame, ¿ya consiguieron los nuevos uniformes? Digo, porque según me comentó Brian Pensaban cambiarlos para los torneos intercolegiales Pues sí, sí Pues mire, yo se los puedo conseguir Y de marca, obviamente Señora, de verdad que se lo agradezco mucho Pero ya estamos en eso Mire, mire, mire Vamos a hablar, claro Si usted ayuda a mi hijo Yo lo ayudo a usted Yo le consigo los uniformes Y ya usted luego se los cobra al colegio ¿Qué me dice? No tenemos ningún otro jugador como Brian Yo que usted la pensaría Este año nos ha ido muy bien Y el que viene puede ser mejor Gracias a Brian podemos conseguir el patrocino Que tanto hemos buscado Y este equipo puede competir fuera de México ¿Eso qué mensaje le estamos dando a nuestros alumnos? ¿Que patear una pelota es más importante que el compromiso? ¿Que no importan los valores? Bueno, ya, silencio los dos Entiendo ambos puntos de vista Pero, maestra Creo que el entrenador esta vez tiene razón Que Brian juegue para nosotros nos da mucho prestigio ¿Qué me está tratando de decir? Que lo apruebe No, no, claro que no Pero que le dé una oportunidad No sé, que le ponga un asesor Alguno de los muchachos Un trabajo sencillo ¿Y los demás alumnos qué? Estamos hablando de Brian Hago una excepción Entendido, director ¿Te puedo retirar? Por favor Con permiso Mire, entrenador Creo que la maestra tiene razón Espero que usted haga que Brian se comprometa En todo En todo Sí, sí, sí Así será No se preocupe Yo voy a estar al pendiente de todo Y de verdad, director De verdad Este colegio el año que viene va a ser historia Y gracias a Brian Sí, eso espero Sí Ah, y por cierto Le quería comentar No sé si sepa que la mamá de Brian es comerciante Y hace tiempo me platicó Bueno, me comentó Nada más Es que ella podría conseguir los uniformes de marca No creo que eso sea conveniente Y menos en este momento Se puede malinterpretar No, no, no No creo que ella lo tome de esa manera De todos modos Hay que consultarlo con la asociación de padres de familia ¿Sí? Ay, director La verdad es que Yo creo que eso solamente nos va a quitar tiempo Cada quien va a querer comprar su uniforme en diferentes partes Y pues Con la mamá de Brian Pues nos podemos ahorrar tiempo Y una muy buena lana Porque a lo mejor pide una cuota extraordinaria Y pues con eso ya se cubre el pago Te dije que mi mamá iba a arreglar todo Oye, pero que no eso de los uniformes Es como dar una mordida ¿Y eso qué? Todo el mundo lo hace, ¿no? Además por eso le hago yo a mi mamá Porque es lista Oye, ¿qué onda con lo del informe? ¿En qué momento piensas hacerlo? Hazlo, ¿sabes? ¿Qué esperas? ¿Que se te acaba el tiempo que te dio la maestra? Ey, ey, eso no se vale Estábamos hablando Me dejó un trabajo de corrupción ¿No me puedo ver a otro tema más interesante? Ni modo ¿Es eso? O adiós, becas Sí, déjame Oye ¿Y si tú pasas el trabajo? A ver, a ver ¿Cómo que yo lo haga? La maestra solamente me dijo que te ayudara y ya Ándale, no seas gacho Mira, y si quieres te regalo La chamarra ¿Qué tanto te gusta? ¿La chamarra negra? Claro ¿Sí o qué? Órale, ya estás Yo no te reto El abuso de poder Fraude Soborno Y favoritismo Son solo algunos de los actos de corrupción Que se cometen en la vida cotidiana, pública o privada El corrupto no es solamente quien comete un acto Sino también quien lo acepta Que ve para su beneficio propio Sin principio Sin valores Y sin ética Muchas gracias Brian Sánchez Ya se pueden retirar Gracias, chicos Solo quiero dejarte claro Que yo no estuve de acuerdo con darte esta oportunidad Ya lo sé Pero ¿Vio? Esta vez pudo más que usted, profe De modo Que te haya bonito día ¿Qué pasaste, güey? Dije estúpida Miras la cara que puso cuando se lo dije todo Oye, ¿y Mi chamarra? Te la ganaste Gracias, güey Gracias a ti, mi hermano Por ti fue que lo hice todo Eres un crack Profesor Lucía Sí, entrenador Dígame Le quería ofrecer una disculpa Por presionar a Oviedo por lo de Brian Pero quiero que quede claro Que solamente lo hago por Por el bien de este colegio O porque la mamá los presionó Para que Brian no perdiera la beca No, no, no Esa señora no tiene nada que ver con esto Bueno, como escuché Que ya hasta uniformes nuevos Van a tener gracias a ella Esos uniformes ya se habían pedido desde antes A ver, esa mujer intentó sobornarme Bueno, pues a mí no Y profesora, tenga mucho cuidado con lo que dice Ese apoyo a Brian es Es porque nos conviene tenerlo en el equipo Pues entonces enséñale a meter goles Pero jugando limpio Entrenador Porque como decía mi abuelo El que limpio juega Limpio se queda Con permiso Marco Bueno, ya todos tienen uno, ¿no? Venga No se les olvide decirle a sus papás Que la próxima semana es el límite Para pagar la cuota ¿Entendido? Sí Vámonos pues Para allá Y tú ponte abusado Recuerda lo que dijo el director Oiga Mi mamá vende esos productos milagro Para la gente que hace ejercicio ¿No quiere que le traiga? ¿Qué? No te entiendo Pues sí, para acá lo mismo que con esto A ver, ¿de qué estás hablando, Brian? Entrenador, no se haga Mi mamá ya me dijo que Usted va a cobrar por eso Cuando no le costará un nada Cállate, cállate Si lo hice fue para ayudarte Gracias a eso tienes la beca todavía Ajá Ella me lo quiere cobrar a mí ¿Y yo qué? Esa no es mi bronca, mijo Y cuidadito con lo que andes diciendo Porque vas a meter en un problema Tranquilo, no voy a ir de chismoso Pero le puedo traer los productos Así los vendemos y nos vamos a las michas A ver, ya ¿Fue todo malo que te mandó a proponerme esto o qué? Por supuesto que no Lo que no quiero es quedarme sin la lana Que me da todas las semanas ¿Y le piensas robar? No se va a dar cuenta A ver, ¿y por qué no lo vendes tú? ¿Para qué me necesitas a mí? Porque usted es el entrenador Y si usted lo recomienda Se los van a comprar Entonces, ¿qué? ¿Ventra? Mire, va a ser un multivitamínico para Pablo Dámelo Y uno a adelgazar para Andrea Que no me digas para quiénes son Bueno, yo no quiero saber eso A mí solamente dime lo que te encargaron y ya Ok, ahí está La lana Completa Bien Ah, por cierto Un amigo quiere comprar unos tenis Y pues yo le dije que se los podía conseguir ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Unos tenis de qué número? Nueve Aquí está la lana ¿Puedes o no? Déjenme ver si puedo y las consigo ¿Qué vale mi prof? ¿Qué pasó? Sí Oye, aquí están los tenis que me pillan Está bueno ¿Y este? Ah, él es mi amigo Ya sabe todo, no hay problema ¿Cómo que ya sabe todo? ¿Cómo que ya sabe todo, Brian? Sí, no pasa nada Esto era entre tú y yo nada más No, no, no Por mí no se puede preocupar Yo no voy a decir nada Más te vale, ¿eh? A ver Estuve pensando y Se me ocurrió algo Vamos a vender alcohol y cigarros en la escuela ¿Qué les parece? Así vamos a ganar más dinero ¿Le entra? Ahora sí te puedes meter en una mega bronca ¿Sí te calmas, Cristian? Gracias Te pueden meter al bote Y a ver si te vuelven a dar una beca en tu vida, ¿eh? Ok, ok, mira, ya No, que hiciste tomar nada Pero Bájale la paranoia, ¿sí? Y aliviánate No pasa nada O bueno, sí pasa ¿A cómo voy? Voy a ganar más lana que mi mamá ¿Y ustedes? ¿Por qué no fueron a mi clase? Tenía una cita con el doctor, maestra Y... Y Brian me acompañó ¿Brian? ¿Y que ahora Brian es el tutor o qué? ¿Y tú qué traes? ¿Por qué te ríes? ¿Yo? Nada ¿Estuviste tomando? ¿Yo? Maestra, ¿cómo se le ocurre pensar en el asco? Ahorita mismo me acompañan los dos A la dirección ¿Qué esperan? Ahora sí te pasaste Estás bebiendo y en la escuela ¿Qué te pasa? Ya, mamá Solo fue un trago, hombre Un trago o una botella Me da exactamente lo mismo ¿Qué te pasa? ¡Au! ¿Au qué? Me gasté muchísimo dinero para salvarte Y te vuelves a meter en problemas ¿De dónde demonios sacaste el alcohol? Cristian la llevó ¿Cristian? ¿Tu amigo Cristian? No, ya no se puede confiar en nadie Yo pensaba que era un muchacho tranquilo Pero... Bueno, te lo voy a decir clarito Y una sola vez No quiero más problemas, Brian Así que te alejas de él ¿Por qué le dijiste a tu jefa que fui yo? Pues sin modo que le dijera que fui yo Ay, ¿por eso me metes en problemas a mí? Está padre, ¿no? Sí, la neta sí Pero... ¡Ey, ey! ¡No me estás escuchando! Sí te estoy escuchando Mira, ¿te gusta el reloj? Sí Toma es tuyo ¿Y eso? ¿Por qué? Pues porque me gusta consentir a mis amigos Y soy agradecido además Ajá, ajá, sí ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer o qué? Pues nada más no digas cómo fueron las cosas Pero no me vuelvas a echar de cabeza No, no te preocupes Póntelo Esto es lo que sucede Cuando no se dan los castigos necesarios Queda claro que es momento Que los alumnos entiendan Que los actos tienen consecuencias Gracias, profesora Aprecio mucho sus conceptos Pero no se le olvide que en esta escuela El de las sanciones soy yo Pues eso espero Que actúe responsablemente Y le otorga un castigo ejemplar Solo así lograremos que otros alumnos No sigan sus pasos Gracias, gracias Queda anotada su queja Gracias, se puede retirar Gracias Nosotros estamos aquí para educar Pero los valores tienen que venir del hogar Con permiso Lo lamento, señora Pero creo que la profesora tiene razón Fue una falta muy grave Y no puedo dejarla pasar No, ¿qué quiere decir? Que voy a quitarle la beca a Brian No, director Espéreme, mire Yo creo que esto puede tener una solución Usted solo dígame la manera Mire, hemos sido muy flexibles hasta ahora Y por eso Brian se pasó de la raya Bueno, tiene razón Pero también comprenda, por favor Todavía son chicos Y todavía cometen muchos errores Además, creo que quitarle su beca Sería privarlo de una educación Que realmente necesita Aparte, me parece que Brian tendrá sus cosas Pero, pues también ha ayudado mucho esta escuela ¿O no? Eso es cierto, pero esta vez Fue muy grave la situación Muy grave Lo sé Y usted tiene la razón Pero Yo le prometo a usted Que si le da otra oportunidad Pues bueno Usted sabe Yo estoy sola con él Y yo hago lo que puedo Pero A Brian le hace mucha falta Al ejemplo de un padre Está bien, señora Es sumamente difícil, entiéndame Deme un segundo, por favor, señora Está bien Le voy a dar otra oportunidad Pero va a ser la última Muchas gracias, director Prometo que no se va a arrepentir Eso espero ¿Se puede saber qué le hizo mi hijo? ¿Por qué le quiere hacer daño? Yo no tengo nada personal en contra de Brian, señora ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué se empeña en perjudicarlo? En hacerle daño Mire, quien le hace daño es usted ¿Cómo se atreve? Sobreprotegiéndolo Evitando que pague por sus acciones No es que le hace creer que se lo merece todo Perdóneme, pero esa No es una buena forma de educar a su hijo ¿Le gusta su trabajo? Por supuesto Y lo hago muy bien Bueno Pues entonces le voy a dar un consejito Procure no perderlo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video